Voz de la guitarra mía Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti